En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Guatemala celebra su diversidad cultural y reconoce la importancia de los pueblos indígenas en su territorio. El país se enfoca en preservar sus culturas, tradiciones e idiomas. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 66, respalda el reconocimiento y respeto de las formas de vida y tradiciones indígenas, protegiendo así su identidad cultural. Esto incluye la preservación de sus costumbres, organización social y el uso de trajes tradicionales. Para mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, ha establecido la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Idiomas Indígenas. La red cuenta con más de 100 intérpretes que ofrece el servicio en 19 idiomas indígenas, garantizando atención con pertinencia cultural y adecuada, lingüísticamente relevante a víctimas y usuarios en su idioma materno. Por una Guatemala con acceso a la justicia, Ministerio Público, fuerte y firme.